275 Osvaldo, 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 Sorri, Sorri. Siguiente ejemplar, número 568, consignado por el señor Manuel Alberto Pérez Morales. Jewish Boy. Es un castrado alazán, nacido el 10 de abril. Hijo de Fast Price Dash, ganador de dos carreras, más de 30 mil 200 dólares. Es padre de seis ganadores de clásicos, con ganancias por más de 2 millones 819 mil dólares, incluyendo a Tucker's Price. Él es un hijo de Mr. Jess Perry, su primera madre, Otis Jade Gall, no corrió y esta es su primera cría. 80 mil... 80, 80, 90, 90, 90, 90. Hay 80 y hora, 90 mil, hay 80 y hora, 90 mil, 90 mil. Hay 80 y hora, 90, 90, 90 mil, donde levantan la mano 90. Hay 80 y hora, 90 mil, 85, 80 con oración, 85 y 85. 85 85 85 85 85 85 85 22 80 mil allá con oración Ejemplar 569 Está retirado Siguiente ejemplar Número 570 Está entrando al ring En este momento Consignado por el señor Maurilio Méndez Rojas SC Royal Boots Otro alazán Nacido el 22 de marzo Hijo de Danny Cartel Y colocado en clásicos Ganador de dos carreras Más de 45 mil 600 dólares Tercero en el Golden State Derby Es padre de ganadores De más de un millón 779 mil dólares Incluyendo a los ya mencionados Juanito y Danny Maléxico Cartel Soliat Tejana Cartel Su primera madre Otter B.N. No se colocó en cuatro salidas Es madre de seis ganadores Incluyendo a Ima, Moni y Bien Cuatro ganadas Más de 18 mil dólares Segundo en el Derby México Ahí Tengo cien días, hora cien vinte, hora 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 vinte, treinta, hora ciento treinta mil, ciento treinta mil, ciento cuarenta, hora cien cuarenta, cien cuarenta, hora cien cincuenta, hora ciento cincuenta mil, hora ciento sesenta, hora ciento sesenta, 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 sesenta. sesenta, ciento sesenta, veintiuno, ciento cincuenta mil allá con Julio. Ejemplar quinientos setenta y uno, consignado por Jimmy Jonathan Maqueda Gómez, GGS Our Squisive, otro retinto, nacido el seis de enero, es hijo de Squisive Shrive, ganador de nueve carreras, más de trescientos ocho mil dólares, ganador dos veces del Handicap Kisses to George, Evangelina Downs Derby, segundo en el Pódromo Championship Challenge, esta es su primera camada, son tres crías registradas, todavía no ha corrido ninguno, él es hijo de Carter's Cartel, campeón potro dosañero, su primera madre, Our Last Choice, es colocada, y madre de un ganador. 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 hay 80.000 en julio quiere 90 hay 90 Juan Carlos acá los 90 yo ahora 90.000 tengo 80 necesito 90 90 100.000 100.000 100.000 100.000 $100.000 hay 90 hay 90 hay 100 110 110 110 110 120 120 120 120 130 130 130 30 40 140 140 140 150 150 150 150 160 160 160 170 170 170 170 170 160 180 180 180 180 190 20 190 por 2 2, 50, 2, 75 3, 2, 25 3, 2, 50 3, 2, 50 Ahora 3.50, 3.50, 3.75, 3.75, 3.75, 4.00, 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 4. veinticinco, veintidún cuatrocientos mil Layaco Julio en el rincón el número quinientos setenta y dos consignado por el señor Maximiliano Pérez BR Separatista otro colorado nacido el diecinueve de marzo hijo de Atoche ganador de clásicos cinco carreras más de ochenta y cuatro mil seiscientos dólares ganador del campeonato juvenil clásico Merced Gómez Orozco clásico campeón de campeones derby challenge de México etcétera es padre de cinco corredores con ganancias por nueve mil cuatrocientos dólares incluyendo a BR Perla del Sur ganadora de dos carreras y tercera en el clásico Salomé Gallegos su primera madre Aor Separte Chick es ganadora de tres carreras más de veintidós mil quinientos dólares es madre de tres ganadores ochenta mil ochenta mil ochenta mil cien mil cien mil cien diez cien veinte cien veinte cien veinte cien veinte cien veinte mil 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 cien veinte cien veinte mil cien veinte 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 Ahora 150, 150 de acá, 150, 160, 160, 60, 60, 70. Ahora 170 mil, ahora 170 mil, hay 160 ya, ahora 170 mil, 170 mil, 170 mil, ahora 170 mil, hay 160 ya con oración, ahora 170 mil, 180, 190, 190, 190, 190, ahora 170, ahora 170, 190, 190, 190, 200, 200, 200 mil, 200 mil, ahora 200 mil, ahora 200 mil, ahora 200 mil, 200 mil, 200 mil, 125, 200, 205, ahora 205, ahora 205, ahora 205, ahora 205, tengo 200 acá enfrente, 205, 205, aquí los tengo en 10, en 10, en 10, ¡Bien! ¡Bien! ¿Hay 240? No hay 250 22.240 mil Juan Carlos, aquí los tiene Ejemplar número 573, consignada por el señor Maurilio Méndez Rojas SC Miss First Perry, cotranca a la sana, nacida el 30 de abril Hija de Watchful Vigilance, ganador de cuatro carreras, más de $25,600 Padre de siete ganadores de quince carreras con ganancias por $151,370 Incluyendo al campeón adulto mexicano Charlie Cartel Su primera madre, P First Down, no se colocó en México Es madre de dos crías que no han debutado ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Vendido al 90.000 allá con Julio Nuevamente la crianza del señor Maurilio Méndez Rojas En el ejemplar número 574 SC Only Cash Otro colorado nacido el 26 de abril Hijo del Watchful Vigilance Ganador de cuatro carreras, más de $25,600 Y padre de ganadores de más de $151,000 Incluyendo al campeón adulto mexicano Charlie Cartel Su primera madre, P, única Es colocada en México Madre de dos crías que no han debutado Si, 80 80 mil 80 mil 80 mil 80 mil y sigue otro lote Julio allá contigo 80 mil con Julio el ejemplar número 575 está retirado en el rincon el número 576 consignada por el señor Luis Arturo Vázquez Cat Painted Potranca Colorado nacida el 15 de febrero hija del colocado en clásicos Redstone Cat ganador de 5 carreras más de 226 mil 400 dólares segundo en el Texas Classic Futurity de grado 1 padre de 7 ganadores de clásicos con ganancias por 3 millones 72 mil dólares incluyendo a Candy Cartel Cat y a Sound of Candy su primera madre Painted First Down no se colocó en dos salidas es madre de cuatro crías ninguna ha corrido 80 mil 80 mil 90 mil 100 mil 100 mil 100 mil 100 días 120 130 ahora 130 mil 140 ahora 140 140 140 mil 140 140 150 150 ahora 150 mil 150 mil tengo 140 150 mil 150 mil ahora 160 ahora 160 70 ahora 170 y ahora 70 y ahora 80 180 ahora 180 270, 280, 30, 180, hora 180, 190, ahora 190, 190, 200, 200, 200, 1200, 200, 100, 200, 200, 2020, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 200, 200, 220, 250, tengo 200, News 290, 20, 20, levanta la mano, 1-220, 220, 240, 40, 10,